Bueno, muy buenas tardes, Castilla y León. Comenzamos con toda la actualidad y en directo como cada tarde. Y vamos a ir a la cúpula del milenio. También vamos a ir hasta el foro de la evolución para hablar de moda. Pero antes están viendo esa imagen de lo que hoy está dando, hoy y mañana va a dar de sí, esta duodécima edición del concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid. Hoy, como les digo, comienza la hora de la verdad, la competición. Los fogones están a pleno rendimiento y, bueno, hay 46 cocineros que van a demostrar su buen hacer culinario ante un jurado que deberá valorar sabor, texturas, originalidad. Está nuestro compañero Eduardo Quílez. Muy buenas tardes. Es decir, la ganancia tiene que ser 60 centímetros. Es decir, la gestión no es igual de valorada que la de los cuatro. ¿Cómo va esto? Es una tercera parte. A ver, Eduardo, ahora sí. Yo estoy escuchando el jurado a los cocineros. 46 son los que van a competir en esta nueva edición de los pinchos y tapas de Valladolid. Eduardo. Así es, Cristina. Aquí nos encontramos en la cúpula del milenio. Te comento, estamos aún... La gente se ha ido a comer. Aquí, de momento, no hay prácticamente nadie. Fíjate, esta mañana se han preparado ya 12 de las tapas, pero esto es lo que ha quedado. Pensaba enseñarte exactamente cómo eran cada una de las tapas. Te prometo que hace más o menos 40 minutos esto estaba precioso, se veían todas las tapas, pero parece ser que había hambre. Entonces, como había hambre, no ha podido ser. No he podido enseñártelas. Sí que te quiero enseñar una cosita para que luego conozcamos exactamente a los chefs que a las 5 van a entrar en este concurso nacional, decimosegundo concurso nacional de tapas y pinchos de la ciudad de Valladolid. Aparte, hay que decir que esta tarde, entre los mismos del jurado, luego intentaremos estar con alguno de ellos, pero aquí tengo a Junfay. Muy buenas, Junf. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Junfay viene representando Noruega, que es el país invitado en esta ocasión. Acércate conmigo, Junfay, un momento, porque ven hasta aquí para que los espectadores puedan ver exactamente este producto que traéis hasta Valladolid y que también representa a Noruega, ¿no es así? Obviamente, o sea, estos son los productos que normalmente suelen estar en los mares de Noruega y aquí tenemos las grandes estrellas, ¿no? Yo diría que el salmón, que es el producto que todos conocemos, o la trucha, como está focando ahora tu amigo, tu compañero, la trucha del fiordo, la joya de los mares de Noruega. Bueno, pues Junfay es el cocinero, el chef que está aquí durante estos días, también haciendo que todos prueben de estas delicatenses. Cada día tienes una receta y todo el mundo le has dejado sorprendido, ¿eh? Bueno, realmente hemos elaborado 22 recetas a lo largo de toda esta semana, con una cantidad de unas 150 unidades aproximadamente de cada cosa. Estamos hablando de unas 3.300 tapas que estamos ofreciendo a todos los ciudadanos de Valladolid y a los amigos que vienen a visitarnos. Y están a tiempo aún todos los espectadores de acercarse hasta aquí, hasta la cúpula del milenio, para degustar estas delicatenses. Muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Muchas gracias. Bueno, ahora enseguida... La verdad es que sí, de verdad ha sorprendido a todos los que pasaban por aquí. Menudas colas tenían ahí. Y luego, por otro lado, ahí tenemos lo de Guanajuato, que también han venido desde México con una especie de fajita que preparaban, también muy rica, que de verdad está sorprendiendo aquí. Bueno, Eduardo, después... Ahora, en un ratito, cuando quieras, volvemos otra vez. Que después nos sorprendes con más calidad de los cocineros, de los participantes en este nuevo concurso de pinchos y de tapas en Ciudad de Valladolid. Ahora nos trasladamos, como les decía, hasta el Fórum de la Evolución, esta nueva ubicación para celebrar una edición más de la pasarela de Castilla y León. El emprendimiento y el networking han sido las temáticas de esta mañana y estas imágenes corresponden a los últimos diseñadores que subieron a esta pasarela de Castilla y León. Esta mañana dedicaron esta segunda jornada al negocio, que es también muy importante. Nuestra compañera, Beatriz Casado, está allí en directo. Beatriz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Aquí estamos en riguroso directo, como dices. Bueno, hoy, segunda jornada de esta nueva edición de la pasarela de Castilla y León. ¿Qué novedades vamos a poder ofrecer a los telespectadores? Cuéntanos. Pues hoy, Cristina, tenemos el desfile de ocho diseñadores de la comunidad que van a comenzar en apenas 25 minutitos. A las 5 en punto de la tarde va a comenzar hoy el desfile de la mano de Marae, estos zamoranos que vienen pisando fuerte con esas prendas y abrigo. Y terminaremos con una leonesa, con María la Fuente, a la que, por cierto, vamos a entrevistar luego en un ratito. Pero, entre medias, tenemos, por supuesto, a Estefanía Luig. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bueno, es la segunda jornada de esta pasarela de la moda. ¿Qué tal ha ido ayer y qué se espera para hoy? Cuéntanos. Pues ha ido muy bien. Todos los diseñadores han quedado muy contentos, el público también. Y, bueno, pues lo intentamos dar todo. Y acercarse aquí hasta el foro para respirar moda y el ambiente que aquí tenemos por las tardes, pues la verdad que da gusto, ¿no? Entonces yo creo que ánimo a todo el mundo a que venga porque es el espectáculo de la moda de Castilla y León y, evidentemente, pues, oye, no hay que perdérselo. Los que no nos lo vamos a perder, Estefanía, somos nosotros. Porque es que mañana vamos a estar aquí. Hoy hemos venido nosotros en representación de todo el equipo, pero mañana estaremos todos aquí. Sí, Cristina, ya sabes que te espero, que yo siempre estoy contigo a donde tú quieras y más allá. Y, bueno, pues, encantada de que tengáis aquí vuestro set. Tenemos preparado ahí un set que era decorado IKEA, o sea que vais a estar encantados de la vida. Encantados de la vida vamos a estar. Gracias, Estefanía, Beatriz. Conectamos contigo con una sorpresa. Creo que hay una entrevista a Maxi Iglesias. Sí, 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 sí. Señores queridos telespectadores de este programa, habrá una sorpresa con Maxi Iglesias y mucho más desde el Fórum de Burgos. Y mañana, por supuesto, hacemos el programa, todo el equipo allí en esta nueva edición de La Pasarela. Vamos con Esther, porque ella tiene una actividad... Voy a ponerme yo el... así, ¿verdad? A ver, Esther, Movember, que nos unimos a ello. ¿Qué es? Claro que sí, Cristina. Buenas tardes. Nos unimos a Movember. Yo no me he podido dejar bigote, pero cumple una de las reglas. Concienciar. Ponerme un bigote postizo y sacarme una foto, porque también nos unimos a este movimiento que ya es global. Porque es muy importante cuidar la salud de nuestros hombres, de padres, hermanos, de novios, de todos los chicos que se concienden que es muy importante cuidarse. Os voy a dar unos datos muy significativos. El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común en los hombres de todo el mundo. El número de casos nuevos de cáncer de testículos se ha duplicado en los últimos 50 años. Cada minuto muere por suicidio un hombre en el mundo. Y la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial. Fíjate si hay que cuidarnos. Esta tarde vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Apoyamos en este mes Movember, esa prevención y diagnóstico de los hombres. Siempre hablamos de esa prevención del cáncer de mamá. Vamos a unirnos en esa lucha de prevención también con los hombres. Y ahora vamos a ofrecerles más contenidos en esta tarde. ¡Sumad! Se celebra el segundo día de la pasarela de moda de Castilla y León y lo hace con ocho diseñadores y tras el éxito de la jornada de ayer. Destacaron nombres y empresas como Raquel Castaño, Trasluz o César González. Este último ya ha asistido a esta cita en numerosas ocasiones, recibiendo incluso el premio al mejor diseñador Nobel en 2003. Pero en esta ocasión se ha presentado como autónomo con My Lovely Pulpo. Hoy nos habla de ella y de su colección Hierofanía. Esta tarde hablamos de la convulsión febril. De la mano del doctor Antonio Edrera Fernández, conoceremos por qué se producen, si son graves, si se curan e incluso qué pueden hacer los padres cuando este hecho se produce. Son más habituales de lo que pensamos y sobre todo en niños pequeños. Todos estos detalles en nuestra sección de salud. Y viajaremos a Esouira, una pequeña ciudad fortificada ubicada en Marruecos. Escenario de la serie Juego de Tronos, la también conocida como Bella Durmiente, nos descubre sus lugares más exóticos y nos invita a visitarla por un módico precio. Pues ahí lo tienen, les servimos varios platos diferentes para todos los gustos. Y hablando de platos, Cúpula del Milenio, sede de esta nueva edición del certamen de tapas y de pinchos. Ah, muy bien, me parece muy oportuno, compañero. Movember, ahí está también Eduardo. Eduardo, los compañeros de la 8 que están trabajando, Eduardo, muy al filo, no de la navaja, de los pucheritos, está muy bien. Así es de los pucheros, muy interesante lo que estaba contando Esther del movimiento Movember y me he quedado con ganas de mirarlo ya, porque de verdad tenemos que concienciarnos con ello. Claro que sí. No eres joven, pero hay que apoyar. Exactamente, eso es. Bueno, Cristina, te cuento algunas cositas, ¿vale? Mira, por un lado, tenemos por aquí lo que es la mesa del jurado. Fijaros, aquí estamos ahora mismo, ayer os contábamos que estábamos en el concurso internacional de jóvenes chef. Hoy ya estamos en el decimosegundo concurso nacional de pinchos y tapas. Esta es la parte más importante. Aquí se juega, juegan chef de renombre con estrellas Michelin. Y tenemos, por un lado, se valora el sabor por cuatro, la originalidad por tres, la presentación por dos y la aplicación comercial, eso significa que el producto, es decir, el producto tiene que valer un euro veinte. La tapa en sí tiene que valer un euro veinte. Si vale más de un euro veinte, evidentemente no es comercial. ¿Por qué? Porque tú la tienes que vender a un euro ochenta. Esta es una cosa que también el jurado está prestando mucha atención. El sabor es lo más importante. Pero, como estamos en Valladolid, estamos apoyando también a los nuestros. Entre estos cuarenta y seis finalistas del concurso nacional hay cuatro vallisoletanos. Y tenemos la suerte de tener aquí a Javier de la Cantina, que es uno de ellos. Fijaros, nosotros estamos en la ocho dando el programa en directo. Ayer nos presentó la tapa y me dice, no digas que es la misma de ayer porque es que me he vuelto loco y la he cambiado. ¿Pero cómo es esto? Pues es darle la vuelta un poco a la idea que teníamos ayer. Bueno, no es cambio de 360 grados, pero sí de 180. ¿Qué has cambiado exactamente? Pues hemos cambiado un poco el formato del emplataje. Lo presentamos en un dibujo. La lata que hicimos ayer la vamos a hacer en un bocadito de atún con los mismos ingredientes. El tomate seco, la albahaca y la trufa. Y luego las aceitunas lo hemos separado y las vamos a poner en el dibujito. ¿A qué hora lo tienes que presentar? A las cinco. ¿A las cinco? ¿Vamos un poco justos o no? ¿Vas con el tipo bien? No, no tengo prisa. Cuando esté hecho bien, saldrá. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a Javier, que es uno de los finalistas de este concurso. Y aquí tenemos al equipo. Muy buenas, del Grupo Moga. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Aquí, nerviosos. Muy buenas. Bueno, haz las presentaciones, por favor, José. Pues mira, estamos Víctor, Álvaro y yo que soy José Antonio. Somos del Grupo Moga, del restaurante Aquarium, Río Luz, bueno, unos cuantos restaurantes. Muy bien. Bueno, cuéntanos exactamente la tapa que presentamos. Vale, nuestro es el socarrac de quinoa, ¿vale? Que hemos hecho una interpretación de una paella, que sería un pan cristal, que sería la paellera. Luego el socarrac, que sería el arroz. Luego va una gamba encevichada, un rape a langostado, una pota en tempura y un mejillón de roca al vapor. Y luego tres maonesas, que son una maonesa de quinchy, otra de plactón y una alioli de hondás y lima. Hacéis diez tapas en total, ¿verdad? Eh, no, ocho. Ocho más una para la fotografía y una por si se cae alguna. Eso es, bueno, si tenemos que probar unas cuantas, por si acaso. Es lo que nos estaban diciendo esta mañana, que hay que hacer las diez para que no falle absolutamente nada. Mucha suerte, chicos. Está claro que, bueno, aquí vemos también el resto, tampoco por alargarlo mucho más, chicos. Lo que vamos a hacer ahora es dejaros nosotros a las cinco. Empezamos aquí en directo, como decíamos ayer, Cristina, nos pueden seguir a través de la televisión castileleón.es. ¿De cinco a qué hora? De cinco a ocho estaremos. Bueno, a las seis, a partir de las seis, lo que quieras. Hasta las seis, aquí vamos a ver. Bueno, está muy bien, compañeros. Y muchísimas gracias, además, por haber participado en el programa y habernos contado de primera mano. Y en directo lo que está sucediendo en la cúpula del milenio. De verdad, gracias, Eduardo. Claro que sí. Mañana se resolverá por la noche. Sabremos quién es el ganador de esta decimosegunda edición del concurso de Pichos y Tapas. Chao, Cristina. Chao, chao. Que gane el mejor, ¿eh? Que gane el mejor. Suerte para todos. Vamos a Burgos, nuestra querida Beatriz. No tenemos a Beatriz y esa entrevista con Max Iglesias. ¿Qué ganas tengo? Bueno, pues me van a permitir que me vaya al otro lado de nuestro plató. ¿Me dejáis, compañeros? Que me vaya con César. César González. A ver si es que le mato a mi realizador. Voy y vengo, voy y vengo. César, querido. Oye, el pantaloncito se te ha roto mucho. Es que es de trabajar. ¿Te han puesto de rodillas? Todo el rato. Que te has quedado... Bueno, un aplauso para César González. Un aplauso. Bueno, bueno, bueno. Y además, César, no vienes solo. Vengo con mis dos amigas. Vienes con tus dos amigas. Sí. Una y otra. Y la otra. Y la otra. Maripili y Marijuani. Sí, sí, las dos. Ayer has triunfado. Eso dicen. Has subido a la pasarela. Preciosa pasarela, por cierto. Sí, está muy bien organizado. Vamos a ir por partes. Porque César es uno de los grandes exponentes de diseño que tenemos en Castilla y León. No piensen ustedes que porque este año, bueno, he dicho, venga, que me lío la manta a la cabeza y me subo a la pasarela. Él no ha estado en esa pasarela y él no lleva muchos, pero muchos años diseñando y trabajando. Y lo hace siempre con mucho cariño. Bueno, antes de ver las imágenes de la pasarela que tienen mis compañeros, voy a pedir, César, porque ha sido muy amable días atrás, y nos has contado y nos has dejado ver el antes, lo que se trabaja desde un atelier, desde tu casa de modas, antes de subirte a esa pasarela. Allí estuvo nuestra compañera Patricia Andújar en la casa de César González. Vamos a ver el previo y después vemos la puesta de ayer. ¿Te parece? Genial. Adelante. César González, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya preparando los últimos detalles antes de desfilar por esa pasarela de Castilla y León. Sí, además con bastantes nervios, porque este es el primer año desde hace ya unos cuantos que llevo sin participar y con muchas ganas, la verdad, es que tengo muchas ganas. Porque tú eres un experto en esta pasarela. Ya en 2003 conseguiste el premio al diseñador joven, ¿no? Y bueno, han sido unos cuantos más ya como autónomo, como empresario, participando en esta pasarela. ¿Con qué experiencia acudes en esta ocasión? Pues ahora acudo con el tamiz un poco que me ha dado el poder tener una tienda a pie de calle y valorar un poquito la visión que me aporta el cliente a mí, más que yo a él. Porque yo a él lo que le puedo aportar son mis conocimientos en materia de costura o en materia de estilismo y a lo mejor él me aporta un poco más, pues eso, el nivel de calle y también bajar un poco los humos del diseñador, que eso es con lo que empiezas en un primer momento cuando empiezas en la pasarela. ¿Qué significa para ti esta pasarela y seguir participando? Pues esta pasarela significa el poder mostrarle a más gente, no solamente de Valladolid, lo que hago. Y quiero que la gente vea que no solamente en esta tienda se confecciona tema bodas, que es básicamente lo que trabajamos, sino que también se puede llegar a hacer ropa para el día a día, desde por la mañana hasta última hora de la noche, primera de la mañana. Bueno César, yo quiero ver alguna de las propuestas que vas a mostrar en esta edición, en esta pasarela de Castilla y León. Todo quiero que tenga un poco los pequeños detalles, que hagan que sea una colección de ropa que toque el día a día, pero que lo toque de una forma muy sutil, muy elegante y muy combinable, sobre todo con otras prendas que tú tengas en tu armario, porque es un poco lo que se trata de esto. Es, por ejemplo, esta falda, con este toque un poquito más colegial, con unos broches y unas medallitas de los años 30, de las señoras que cosían en la época. Pues esta falda, por ejemplo, te la puedes poner perfectamente con una cazadora vaquera para salir, o con una sudadera si te apetece ir por la mañana con ella. Sí, me hace mucho frío. Pero bueno, luego también tienes estas otras camisetas que también son un poquito más rompedoras, por el corte que tienen y por el patronaje, que no deja de ser algo que también se sale un poquito fuera de lo normal, pero que aporta ese toque de modernidad sin necesidad de salir de la norma del día a día, que te puedas poner prendas sin caer en la orterez. Para todos los jóvenes que comienzan y que van a participar por primera vez en esta pasarela, ¿qué consejos les da un veterano? Que nunca lo dejen. Yo es que soy muy cabezón y nunca lo he querido dejar. En 2002 participé y no conseguí nada y en 2003 gané. Quiero decir que, bueno, pero aunque no hubiera ganado yo hubiera seguido haciendo lo mío, porque realmente es lo que me gusta y es de lo que quiero vivir. Y mi consejo es que no lo dejen, nunca, porque siempre habrá una puerta abierta para cualquier ocasión. Bueno César, te deseamos mucha suerte, aunque ya no la necesitas mucho. Bueno, toda suerte siempre viene bien, así que muchas gracias a vosotros por haber venido, desde luego. Y sobre todo Cristina, cuando veas esto, que ya habrá acabado el desfile y lo demás, es que te espero aquí en la tiendecita para que vengas cuando quieras, ¿vale? Gracias. ¡Salud! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo! Pues aquí está. Justamente ya iré yo a la suya, pero él ha venido a nuestra casa. Hierofanía. Hierofanía, sí. ¿Me estabas explicando qué ese término significa? Es cuando un objeto cotidiano, un objeto o algo de la naturaleza, se transforma en algo sagrado, en algo que proviene de la prehistoria y es un poco el comienzo de las religiones y demás. Bueno compañero, pinchad esas imágenes del día de ayer, la tarde de ayer, triunfante, de nuestro querido César González. Hierofanía. Hierofanía, sí, sí. Sé que cuesta. Se cuesta un poquito. Vete comentándonos. Pues bueno, partiendo de lo sagrado, yo lo que quería significar con eso es que para mí lo sagrado es el trabajo que conlleva hacer una prenda, porque yo la hago desde el primer momento. Entonces, el poder elaborar una prenda desde el tejido hasta el patrón, ubicarla dentro de un estilismo, que es estilismo cuadre con lo que tú buscas, incluso dentro de la misma colección y luego ya aplicarlo al día a día de la clienta que te lo vaya a comprar, todo ese tipo de cosas para mí conlleva un trabajo que realmente es algo que me encanta y que para mí es algo sagradísimo. Es tu vida, César. Total. Te conozco de hace muchos, muchos años, pero yo creo que el consejo que les has dado, te preguntaba la compañera, ¿qué consejo les das a los nuevos diseñadores? Que no cesen, que sigan constantes en su empuje, en su sueño, porque si se les cierra una puerta, luego se les puede abrir dos. El mundo de la moda conlleva tantos otros oficios que no tiene que ser solamente el de diseñar una prenda, que es que es verdad. Pones cara hasta de cansado. Sí, sí. Ya no es diseñar, si diseñar es lo de menos. Es que realmente a alguien que le guste trabajar en la moda, a alguien que le guste trabajar en lo que le gusta trabajar, no tiene que cansarse de hacer lo que le gusta. O sea, al margen de las demás connotaciones. Claro, es que yo creo que hay que estar ahí y si te caes, pues hijo, hay que levantarse. Hay que levantarse, como todo, eso no solamente en el mundo de la moda. César, ¿para qué tipo de mujer te has basado para esta colección? Es una mujer sin edad, es una mujer que disfruta con lo que se pone, sin tener en cuenta lo que los demás piensen de ella y por encima de cualquier otra cosa que prime el que ella esté cómoda y se sienta sexy y positiva. Porque yo creo que con mis prendas lo que trato de investirlas es de una positividad. Sí, y un poco irreverente, un poco decir, bueno, da igual. Vosotras a lo vuestro, vestiros a gusto. Vestiros a gusto y poneros lo que queráis, que seguramente vais a estar súper monas, pero tener conciencia de que estáis monas. No os vistáis simplemente por el hecho de vestirse, es que es verdad, es que es una pena. Nosotros estamos trabajando para hacer moda todos los días y la gente se viste de básicos de tirado, pero es que dentro del mundo tirado también hay posibilidades. Claro, es que está muy bien, dentro de un precio o algo más que asequible, puede ser diferente. Es el ejercicio de pensar un poco qué te vas a poner. Si no hace falta que lo hagas en ese mismo día, pero lo puedes pensar por la noche. Como te metes en la camita. Claro. Oye, qué pedazo de modelo, ¿eh? Sí, me encantó. Además ella salía encantada con las gacitas y con el jersey, cazadora, cantachuelas. Quería que todo tuviera un rollo muy... Oye, yo voy muy César, ¿eh? Sí, yo ya te he visto y he dicho, esta chica ya me ha pillado, me ha pillado el rollo. Me ha pillado el rollo, Cristina, con la chaqueta que lleva hoy. Bueno, bonito, además también de ejecutiva. Tienes absolutamente de todo, ¿eh? Bueno... Una mujer profesional de la que trabaja en otro tipo de seriedad, de todo. Es que vincula, una colección vincula todos los ámbitos, porque tú puedes trabajar para una mujer que sea un poquito desenfadada, pero incluye todo. Puede ser una mujer que vaya a la oficina, una mujer que le guste salir por la noche, una mujer que disfrute por la mañana saliendo a comprar súper cómoda, o una mujer que con ese abrigo de leopardo le guste ponerse un chándal para ir al gimnasio y darle un toquecito, ¿sabes? O sea, todo tiene un punto. Todo tiene un punto. Oye, ¿qué esperas de esta edición? Porque había hoy, hemos visto que había un networking, de hecho, Natacha, buena amiga, compañera tuya de esta casa mía, se ha quedado allí, en Burgos, mañana espero también verla. Había esta mañana distintas actividades, sobre todo, un área de networking, de trabajo, de tema comercial, que digo, es interesantísimo. Contacto con otros compradores. No puedes exponer el trabajo, sino también poder venderlo. Sí, realmente, hombre, yo porque disfruto de una tienda en la que puedo vender mi producto y tampoco tengo mucho problema a la hora de venderlo, pero realmente la gente que necesita moverlo, obviamente, tener un contacto con estos compradores es fundamental. Aunque yo echaría, yo echo en falta que haya más compradores. Tú pide, pide. Más compradores. Se la vamos a pedir a Clinton. Sí. No, es que es verdad, realmente el mundo de la moda necesita nutrirse de compradores, porque ya no solo a nivel de tiendas, a nivel de personas que se acerquen a nuestros locales a comprar nuestro producto, que realmente... O sea, el público en general parece que vamos más a grandes almacenes o a las típicas franquicias o marcas de siempre. Es más fácil que ir a un diseñador. Pero obviamente, si quieres ir de compra buena, lo que tienes que hacer es rebuscarte un poco las tiendas. Y al final acabas haciendo de ese pequeño local donde tú vas, que poca gente sabe dónde está, pues una prenda exclusiva que realmente solo tú tienes y esa medida... Es importante eso, ¿eh? Es algo que, por ejemplo, en mi tienda yo lo hago y la gente lo valora también. Y de precio, César, muy parecido a... Quiero decir que no tienes lo que decías que implementar mucho tu disposición de dinero de esa prenda, ¿por qué no? Porque no es así. O sea, sí que es verdad que depende un poquito de la calidad del tejido y del trabajo que conlleva hacer una prenda, pero por ejemplo este tipo de prendas que ya están confeccionadas, que acaban de salir de pasarela, tienen precios que rondan entre los 30 y los 100 euros. Bueno, pues está todo dicho, es que también hay que hablar de eso. Claro, no, no, yo quiero decírtelo. Es que las telespectadoras son curiosas. Oye, no te vayas, te iba a invitar a que te fueras rápido a tu atelier a vender, pero no, espérate, porque el guapísimo... Te le has perdido, ¿eh? A Maxi te le has perdido. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, él protagonizaba, era el colofón, el broche de oro de la colección de relojes de Hewitt, James Hewitt, y nuestra compañera es una privilegiada, Beatriz Casado. Buenas tardes de nuevo, ¿estás con él? Cuéntanos, adelante. Cristina, como lo prometido es deuda y te lo he avanzado antes, pues aquí tengo conmigo a Maxi Iglesias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal Cristina y a todos los espectadores que nos están viendo? De Castilla y León Televisión. Oye, encantados, ellos de que les mandes un saludo, ¿eh? Pues un saludo muy grande, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal está yendo la pasarela? Pues nada, muy bien, no lo conocía, la verdad que muy chulo, sí había estado en Burgos, que me encanta, y aunque haga frío y todo esto, pero me encanta venir. Se come muy bien, además. Se come fenomenal, he cogido un poquito de lomo que estaba ahí y ya, feliz. Bueno. Oye, hoy vas a desfilar, estamos acostumbrados a verte en televisión, en series, en obras de teatro, pero ¿cómo es esto de desfilar? ¿Ya has desfilado otras veces en la pasarela 080, por ejemplo, de Barcelona? Sí, en la 080 de Barcelona, en Moda Calia también, en Gran Canaria, y la que es algo pues que me lo tomo como algo, con mucho respeto, pero como un hobby, sí que es verdad que lo mío es actuar, donde más disfruto es actuando, pero esto me parece también algo divertido, ¿no? Y que, bueno, mientras que más o menos sigas un poco la línea y tal, pues es algo divertido, con respeto hacia la gente que se dedica a esto profesionalmente y que les lleva todo su tiempo, pero me parece algo divertido y, bueno, de vez en cuando está bien. Claro, además seguro que los diseñadores están encantados de tenerte, como luego dentro de un ratito, a las 8 y cuarto, me miro yo el reloj además, pero el que hay que mirar es el de él, porque vas a desfilar para Paul Hewitt, ¿no? Sí, me encantan los relojes y cuando me lo dijeron no me lo pensé dos veces, la verdad. Vas a desfilar con un montón de mujeres además, pero el colofón del desfile eres tú, Maxi. Sí, hacen como si fueran de mi seguridad, que de hecho van aquí un poco vestidas como de seguridad, muy de negro, muy así, y nada, me voy a sentir muy seguro, yo creo, con toda esta seguridad que hay, claro. Con todas las mujeres seguras. Bueno, ¿el tiempo es importante para ti? Muy importante. ¿Sí? Sí, el tiempo y la salud. El tiempo de hora, quiero decir, no de que llueva, ¿eh? El tiempo de la hora, claro, aprovechar el tiempo al máximo, hacer todo lo posible y disfrutar sobre todo de lo que haces. Ahora yo estoy aquí, estoy en la pasarela en Burgos, disfrutar de eso. Mañana voy a Galicia, que tengo que grabar allí, que estoy con una serie, disfrutar de eso también. Y sobre todo valorarlo y darle la importancia, porque hoy estamos aquí y mañana no se sabe dónde. Ay, qué razón tienes, disfrutar del día a día. Y si es mirando, además, un reloj, ¿no?, de Paul Hewitt, pues mucho mejor, porque además son preciosos. Te he visto antes que se estaba ahí decidiendo a ver con cuál te quedabas, te ha costado, ¿eh? Sí, me ha costado porque la verdad que están todos muy chulos y me han aconsejado un poco también en función del traje que voy a llevar y demás, pues para que conjunte bien, pero le he echado el ojo a unos cuantos para llevarlos más de día, de calle, con vaqueros, muy chulos. Bueno, pues nada, nos quedamos aquí, Cristina. Te vas a tener que ir a cambiar porque, bueno, todavía queda un poquito, quedan unas horas, pero a las ocho y cuarto estáis ya casi preparados para desfilar por esta maravillosa pasarela de la moda de Castilla y León, que has venido este año, pero te esperamos año que viene también, ¿eh? ¿Te animas? Bueno, encantado, encantado. Que nada, os mando un saludo muy grande y para la gente que vaya a venir a verlo, pues que le guste. Y si se puede ver desde casa o por televisión, pues también, que lo disfrutéis. Ahí queda eso, Cristina. Yo me quedo aquí con Maxi, ¿eh? Ahí queda eso, claro. Ahí queda eso, yo me quedo con Maxi y tú, pues ya está. Compóntelas como quieras. Bueno, ¿qué haces? Muy bien. Aprovecha a este actor que hoy se va a subir en torno a las ocho y cuarto de la tarde a desfilar ese broche de oro del desfile de Paul Hewitt. Vamos a Esther, porque César, Movember es impresionante, como necesita, imprescindible a todos, al apoyo de todos y sobre todo en ese diagnóstico precoz. A ver, cuéntanos, porque hay unas reglas estrictas, compañera. Yo así, ¿eh? A ver, cuenta, cuenta. Muy bien, ¿cómo lo conoces? Hay unas reglas, unas reglas de Movember. Vamos a ver si se siguen o no se siguen. Número uno, hay que comenzar noviembre con la cara completamente despejada. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy hemos movilizado a bastantes barberos, peluqueros de Valladolid y también deportistas que se han prestado a colaborar con nosotros. Eso sí, la cara despejada, ellos tienen su barba. Bueno, vamos, ya llevamos una semanita, entonces les hemos dado ventaja para que quede bonito el primer día que se afeitan. Entonces, aprovechando que hemos organizado. Para que se pudiera trabajar bien. Para que se pudiera trabajar bien y para que estéticamente ellos también se vean bien. No es llegar y ¡hala, venga, pum! Entonces, una semanita, les hemos dado una semanita de ventaja. Y hemos contado con deportistas de Valladolid porque es muy importante cuidarse y el deporte en Movember, en la salud masculina. En la salud masculina. Ellos, ya que son personajes públicos y unos fenómenos como deportistas, nos están ayudando también un poco a difundir el mensaje de Movember y, bueno, pues tienen más tirón de gente que... Vamos a acercarnos a ellos, vamos a acercarnos a ellos. ¿Y por qué se han querido sumar a Movember? Vemos como Silvester Stallone, Juan Diego Botos, actores, también deportistas a nivel nacional, pero nosotros también aquí en Castilla y León. Nosotros también. Nosotros desde el Atlético Valladolid, pues también queremos aportar nuestro granito de arena. Es una iniciativa excelente, pues eso, para recaudar fondos y para concienciar a la gente que al final es de lo que se trata, ¿no? Además, qué guapos estáis los chicos también con ese bigotillo, ¿eh? Sí, bueno. Diferentes estilos. Bueno, es que hay una de las reglas que... Voy a ver si la encuentro. Ah, resiste las críticas. Debes estar dispuesto a soportar un par de bromas por tu look. Bueno, si digo yo es tan guapo. Un par solo de ellas. A mí me han llamado ochentero y... Pero bueno, bien, bien. Se soporta, se soporta. Es un mes, es un mes. Dice, te había quedado de cine. Voy aquí. Este, un formato diferente de bigote, porque cada uno puede adaptarse a la forma que quiera, ¿verdad? El estilo que... Sí, claro, por supuesto. Luego está un poco también diseñar la patilla o el bigote un poco en función también de la cara, ¿no? Pero bueno... Que se note que todos están unidos. Muchos diseños. Muchos diseños de bigote por una sola causa. Sí, bueno, es importante yo creo concienciar a la gente para que tenga cuidado y se cuida la salud, porque es uno de los... Creo que es el segundo cáncer que más afecta a los hombres en el mundo. Y creo que es importante concienciar para que haya financiación y haya fondos para tratar la prevención y el tratamiento una vez que se puede hacer. Y la investigación, ¿verdad? También, sí. Y sobre todo, el prevenir. Estamos aquí para eso, para concienciar que hay que cuidarse. Pero nuestra fiesta de hoy, nuestra fiesta Movember, no acaba aquí. No, no acaba aquí. Es todo el mes. Seguiremos haciendo fiestas, seguiremos haciendo eventos y sobre todo tenemos una página web que es donde queremos para que la gente nos ayude y nos... Y aporte, aporte para esa investigación que siempre es bueno, por poquito que sea. Y si no, a ponerse ese bigote para darle visibilidad. Bueno, gracias Esther y gracias a los jugadores del Atlético Valladolid, de Balomano, que han estado ahí apoyando y concienciando en estas enfermedades masculinas. Vamos a hacer una pausa, queridos telespectadores. Muy breve, como siempre digo. Ya no sé si son dos o tres minutos, pero lo justo, pero irán por un vasito de agua. Volvemos en nada. Bueno, pues también en la tarde de hoy vamos a tener un tiempo, unos minutos, para hablar de enfermedades, de salud, de cómo prevenir y de lo que significan el tema de hoy, la convulsión febril, cuándo acontece, a qué edades, qué significa, es grave. Para hablarnos de ello está el neuropediatra, el doctor Antonio Edrera, del Hospital Río Ortega de Valladolid. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Cristina. Vamos a comenzar por... Hoy vamos a hablar de la convulsión febril. Vamos a comenzar, si le parece, por conceptuar, por explicar qué significa eso de convulsión febril y cuándo sucede. La convulsión febril realmente es una reacción del cerebro de los niños sanos, de algunos niños sanos, ante la fiebre. Es así de simple, cuando el niño tiene una temperatura muy alta, ¿a partir de cuándo? Pues llevamos fiebre a partir de 38, pero la convulsión febril puede producirse a cualquier temperatura, lo que importa no es tanto la cifra, sino lo rápido que sube la temperatura. Ah, o sea que no es tanto que sean 40 de fiebre como el que de una temperatura normal pase a 39, ¿en cuánto tiempo? Pues tampoco hay un tiempo establecido, pero cuanto más rápida sea esa subida, más probabilidad hay de que ese niño que tiene una susceptibilidad especial para tener esas crisis febriles, la vaya a tener. La vaya a tener. ¿Las convulsiones febriles son solo propias de los bebés? Pues pueden ocurrir entre niños entre 5 meses hasta los 5 años aproximadamente, aunque lo más frecuente es que ocurran entre el año y año y medio. Bueno, los más pequeños, ¿no? Eso es, los más pequeños. A los padres nos alarman estas subidas o estas convulsiones febriles una barbaridad, doctor, claro. Es lógico, y a los profesionales de la salud también, a los padres y a los profesionales de la salud también. No sé si eso es para tranquilizarnos o no, empatizar con los padres. Realmente ver a un niño que está en esa situación, que pierde la conciencia, que mueve los brazos, que mueve las piernas, o que en otros casos se quedan como un trapillo, a cualquiera le preocupa mucho. Pero afortunadamente es algo benigno, es algo que tiene un buen pronóstico y que no debe suscitar mayor alarma. Bueno, pues dicho lo cual, y habiendo sentado las bases sobre el tema que vamos a tratar hoy, doctor Redrera, la convulsión febril, invito a que escuche y luego opine, por supuesto, y matice algunas de las cuestiones que nuestra ciudadanía comenta sobre el proceso de hoy. Convulsión febril. No lo sé, porque no he tenido nunca un niño con convulsiones febriles. Lo he tenido con fiebre, pero no con convulsiones. Pues ni idea, no lo sé, 40 grados, por ejemplo, podría ser. Pues 41, 42. Pues a lo mejor 40. Pues yo creo que la temperatura de los niños es un pelín mayor que la de los adultos, igual que el corazón, que va un poquito más reprisa, así que creo que aguantarán más temperatura que a lo mejor. Yo creo que eso es unos 43 o una cosa así. Si pasando de 40 ya es peligroso. Debe ser 39. A partir de 40 grados, 40. No lo sé, pero supongo que a los 39 grados. Creo que es a partir de 40 o 41 grados. Tengo idea, no lo sé exactamente. ¿Y cómo se podrían manifestar esas convulsiones? Ahí ya sí que no tengo ni idea. Jolín, que en esas convulsiones yo creo que el oxígeno al cerebro puede dañarle. Le dan escalofríos, se quedan medio inconscientes. Habría que llevarlo al hospital, estaría fatal, estaría muy mal. Que empiece a temblar o que se desmaya posiblemente, pierde el conocimiento. Bueno, pues claramente que convulsionan. Se quedan rígidos. A mí me lo van a permitir, pero cada vez me gustan más las opiniones de nuestros espectadores. Es en la calle, cuando les planteamos. Son variadas, ¿verdad? Sí, sí, son variadas. Hasta 43. Sí, ya nos dejan ahí unos límites de temperatura altos. A ver, vamos a ver en qué han estado certeros y en qué no. Pues un poco la temperatura es lo que decíamos antes, que no importa tanto la cifra concreta de temperatura, sino esa elevación brusca de la temperatura, ¿no? O sea que no podemos decir 38, 39 ni 40. Lo que importa es, para hablar de fiebre siempre, a partir de 38, pero que la subida sea brusca normalmente. Pero, ¿hay temperaturas a 43? Yo es una curiosidad ya que tengo. Normalmente no llegamos a temperaturas tan altas. No la veríamos. Hablaban de convulsión. ¿Cuáles son o en qué consisten esas convulsiones? Para que se pueda reconocer por los papás si ocurriera. Ahí se estaban más acertados quizás en las entrevistas, ¿no? En que efectivamente son niños que pierden la conciencia, se quedan como desmayados, como decía en el vídeo, y efectivamente pueden tener lo que llamamos convulsiones, es decir, movimientos de los brazos y de las piernas. Y en otras ocasiones quedarse como sin tono. Algunas veces pueden ponerse morados alrededor de la boca, y normalmente duran menos de 5 minutos. Normalmente duran menos de 5 minutos. Cuevo mucho, mucho, puede llegar hasta 10 minutos, un cuarto de hora, como muchísimo. Y después quedarse ya más adormilados o más confusos durante un tiempo y recuperarse completamente. Y este es quizás el punto más importante, que se recuperan completamente. Que por mucho que no se asuste a todos el momento en que el niño está con la convulsión, después se recuperan y no hay ningún daño cerebral ni previo, ni esa falta de oxígeno a la que aludían luego le va a dejar el cerebro dañado. En la mayor parte de los casos eso no ocurre. Los niños son niños sanos que se van a recuperar perfectamente de ese episodio. O sea que es un proceso pasajero que no va a tener consecuencias. En la mayoría de los casos no va a tener ninguna consecuencia. Y que hay que preocuparse, sí, para acudir al médico, por supuesto, y ponerlo en su conocimiento, pero que al cuarto de hora máximo ese niño va a retomar su tono y va a comportarse como un niño sano con fiebre, eso sí. Sobre todo saber un poquito qué hacer con el niño en casa, porque es una cosa que alarma un montón. Y que lo primero que hay que hacer es justo lo contrario, mantener la calma, tener al niño, si es posible, en posición lateral de seguridad, de lado, de costado, que es la manera en la que mejor va a poder respirar, apartarla de cualquier cosa con la que se pueda golpear y no intentar, dos cosas que solemos o se suelen hacer en la población, intentar meter el dedo en la boca, eso nunca, porque el niño no se va a tragar la lengua con la convulsión y lo que sí puede pasar es que el cuidador pierda a lo mejor el dedo o tenga una buena mordedura y tampoco es necesario iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar, ni masaje cardíaco, ni ventilación boca a boca, porque el niño no está sufriendo un riesgo vital. El niño está teniendo una respuesta un poco alarmante a la subida de temperatura, pero no tiene un riesgo vital. Qué bien lo explica, doctor Edrera. Tranquilidad lo más que se pueda, por eso traemos y nos gusta hablar de estos temas aquí, para que los padres mantengan esa serenidad dentro de la situación, que entendemos que puede ser alarmante, pero tranquilidad, ponerle en posición lateral de seguridad, no meterle el dedo en la boca y esperar unos minutos porque se le va a pasar y por supuesto luego ponerse en contacto con el médico. Preguntas también en la calle. Vamos a ver, doctor Edrera, que le preguntan. ¿Es bueno meterles en la bañera con agua fría? Pues no, en principio, todas las medidas físicas, esto es lo que llamamos hacer algo activo para que se pase la fiebre, no es bueno porque igual que la subida rápida de la temperatura puede provocar convulsiones, meterles en la bañera implica una bajada rápida de la temperatura que también puede desencadenar una convulsión. Entonces no merece la pena meter al niño en la bañera porque podemos causarle más daño. O sea, lo que sí que nos ha dejado claro el doctor es que las convulsiones vienen dadas no tanto por la alta temperatura que se alcanza o por la disminución una vez que tiene fiebre, sino por hacerlo de forma muy rápida. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, metiéndolo en la bañera, lo que haríamos también sería bajarle de forma drástica la temperatura. ¿Otra pregunta? ¿Cuánto puede durar una convulsión? Bueno, creo que lo ha comentado un poquito antes. Sí, como decíamos antes, lo normal es que dure un par de minutos como mucho 5. Algunas pueden alargarse un poco más, pero una crisis febril típica, una convulsión febril típica, no debería durar más de eso, más de 10-15 minutos. ¿Hay procesos que pueden acarrear una subida mucho más rápida de la temperatura, de la subida de la temperatura, y eso también a su vez produzca las convulsiones? Claro, la fiebre viene por algo. La fiebre viene o por infecciones banales, una gastroenteritis, un catarro, cualquier infección, que en los niños son muy frecuentes, y también en ocasiones las vacunas posteriormente pueden producir alguna reacción febril. Pero bueno, aún así creo que compensa el beneficio de la vacuna ante la posibilidad de tener fiebre. Por supuesto. Pues doctor Ebrera, nos ha servido de muchísima ayuda a todos los papás que pueden estar viendo este programa y que se lo pueden transmitir las familias. Bueno, no hay que alarmarse, ha explicado muy bien nuestro especialista qué hacer, cómo obrar, y sobre todo tranquilidad, porque no es nada grave. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, neuropediatría hoy, convulsiones febriles en Vamos a ver. Y Esther, que continúa muy preocupada en conciencia sobre las enfermedades masculinas. Movember, Movember, a ver, cuéntanos. No solo barberos, deportistas, como dices, rostros populares, son muchos los que se unen a esta causa, a este Movember. Y todos unidos en Valladolid, o la mayoría de ellos, bajo Vallabigote. Buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes. ¿Qué es Vallabigote? Bueno, pues Vallabigote es una iniciativa que surge a raíz de que varios amigos llevamos haciendo actividades pro-Movember durante varios años, ¿no? Y este año se nos había ocurrido un poquito la idea de aunar todas esas actividades bajo un mismo nombre, bajo una misma señal, y darle una difusión a través de una página web que hemos creado de Vallabigote, darle difusión a través de las redes sociales, y todo lo que se recaude, que vaya a una misma línea, ¿no? A la Fundación Movember. A la Fundación Movember, a través de Vallabigote, y que tenga más fuerza, ¿no? No solo que se quede en acciones individuales, sino que sea algo más fuerte. Estamos viendo precisamente una de las acciones individuales, la de uno de los bares de Valladolid, que el domingo pasado montó un fiestón. Y si me permites, mientras enfocamos esas imágenes, voy a pasar yo a hablar con ellos. Hemos reunido a los más representativos, algunos de ellos cocteleros de la ciudad, que están muy involucrados en que los hombres cuiden por ellos. Que miren un poquito por su salud. David, ¿qué tal? Hablábamos de esa fiesta en el Déjate Besar que montasteis el domingo para recaudar fondos. Sí, eso es. Bueno, es la tercera edición que hacemos, ¿vale? Y este año es el año que más gente ha colaborado. Nos hemos quedado alucinados, porque todo el mundo quería poner su vento de arena. Una larga jornada. Sí, sí. Empezamos desde el Bermud y terminamos a eso de las 11, ¿vale? Vinieron bartenders de toda España, vino gente a poner música, DJs de Valladolid, colaboraron artistas locales también. O sea, que estuvo muy, muy bien. Toda la sociedad involucrada. El Herminios, también una que ha habido y otra que habrá. El 20 de noviembre, fecha clave. Así es, el 20 de noviembre tenemos ese día Damos el Bermud con música en directo de Jazz Ladies. Y bueno, amenizando toda la tarde, contaremos con una barbería que nos pondrá tono para... Para esos bigotes, esos bigotes que hay que lucir. Muy importante, que lo que se recaude, en gran parte, va a ir a ese movimiento Movember. El niño perdido, Ricky, también con un cóctel especial de este mes. Vamos a aprovechar el lanzamiento de nuestro nuevo menú para poder aprovechar este lanzamiento. También por una buena cosa, hacer un cóctel divertido. Al final también de eso se trata. Sí, de eso se trata. De eso se trata de que todos, de que todos, te voy a dejar aquí con el cóctel, estemos muy involucrados. Que se conciencie, se tome conciencia de lo que es la importancia de la salud en los hombres. Importantísimo. El ejercicio, crossfit, también hay que recalcar. La actividad, fuera la rutina. Fuera, nada, es imprescindible hacer deporte para tener una buena forma física y que ayude al organismo a que, bueno, luche contra todo... Contra la actividad. Eso es, eso es. Sobre todo, nada, muy importante, nosotros en el boxeo estamos haciendo una campaña también. A todos nuestros alumnos que suban una foto con el bigote, pues van a tener la opción de optar a premios que nosotros vamos a regalar dentro de nuestro boxeo. Y también colaboramos con Movember a través de... Vaya bigote. Vaya bigote. Las mujeres, esencial que a nuestros chicos hay que decirles que tienen que cuidarse. Movember, contra el cáncer de próstata, de testicular, contra esos suicidios que decíamos que cada minuto muere un hombre en el mundo. Pongamos nuestro bigote. Nos lo ponemos. Nos ponemos nuestro bigote por nuestros chicos, hermanos, padres, novios, pareja. Ahí va. Por nuestros chicos, Esther, muchas gracias. Apoyando a la causa, a concienciar de las enfermedades masculinas, ha habido deportistas, barberos, cocteleros, deportistas, nosotras mujeres, todos a una. Muchas gracias, compañera. Y ahora vamos a Burgos porque Beatriz, Beatriz, quiero saludarte. ¿Está en este momento la pasarela? A ver, Beatriz. Hola, Cristina. Hola. Sí, buenas tardes. Pues mira, en estos momentos aplaudimos porque está terminando ahora mismo en este momento el desfile de Marae, lo que antes os avanzábamos, que eran los primeros en desfilar en esta tarde. Hay que decir que esta pasarela ha comenzado con un poquito de retraso, como todo buen evento, ha comenzado a las 5 y 20 aproximadamente. Ahí está Estefanía en directo, no pasa nada. Y acaban de salir en estos momentos, nos quedamos en silencio porque acaban de terminar las modelos. A ver, chicas, estamos en directo. ¿Qué tal ha ido el desfile de Marae? Muy bien, muy bien. Con un poquito de calor tan abrigada, ¿no? Sí, bueno, estaba a punto ahora de desvestirme ya para el siguiente desfile. Bueno, pues nos vamos ahora mismo, os dejamos que os desvistáis. Estamos en este backstage. Espero que no se vea nada, que no se pueda ver, ¿eh? Solo pido eso. Vamos porque vamos a hablar con la leonesa, si antes estábamos con un madrileño, con Max Iglesias, ahora estamos, por supuesto, con la leonesa María Lafuente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en directo para Castilla y León Televisión, para el programa de Cristina. Un beso, Cristina. A ver si te veo pronto. Mañana la vamos a ver porque vamos a estar aquí. Pues claro que sí. Te está mandando besos. Gracias, muchos besos. Un placer. A por otro éxito. ¿Qué es lo que nos vas a mostrar en tu carrera? No me escucha, Beatriz. La colección se llama Serendipia. Serendipia, viene de Serendipity. Significa que causalmente encuentras cosas inesperadas. Trabajando, ¿eh? Solo trabajando. Sí, las musas me pillaron trabajando, decía Picasso. Ah, no dejas nada a la improvisación, ¿no? Bueno, a veces lo que surgen son cosas distintas del trabajo que te imaginas, ¿no? En este caso, bueno, pues las piezas son geometrías que a través de las superposiciones parecen distintas a lo que inicialmente había imaginado, ¿no? O sea, que es un poco esa parte del trabajo. Bueno, desfilas, María, a las nueve y cuarto. Como va con un poquito de retraso, igual son las nueve y media. Pero bueno, ¿estás nerviosa por desfilar en esta pasarela de la moda de Castilla y León en Burgos? Yo siempre estoy nerviosa, además. Siempre, ¿no? Tengo mucho cariño y muchos recuerdos siempre hacia un lugar de mis inicios, ¿no? Creo que eso es maravilloso. Claro, porque aunque desfiles en otras pasarelas, como la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, pues nunca hay que olvidar los orígenes, ¿no? Siempre hay que acordarse de la tierra, María. Nunca hay que olvidarlos y además yo estoy muy orgullosa y es para mí algo inolvidable que nunca olvidaré. O sea, que si te lo cuento me emociona casi. ¡Ay, madre! La tierra es que la tierra es maravillosa. Bueno, ¿qué les decimos a los espectadores, María? Que vengan. Les decimos que vengan. Que vengan a disfrutar de todo el trabajo, de la pasión y de la emoción que es la moda, la cultura y sobre todo vivir el momento en directo que es apasionante. Bueno, pues que vaya muy bien. Vas a ser hoy el colofón de esta pasarela porque vas a ser la última y siempre dicen que lo último lo mejor, ¿no? Aunque hoy tenemos muy buenos diseñadores también, ¿eh? Claro que sí. Hay compañeros maravillosos siempre. Así que estoy encantada de volverlos a ver y encontrarnos aquí. Claro. Las chicas siempre corriendo de un lado a otro. Las chicas siempre corriendo. Y esto es la moda que aunque parece que todo va, voy a decir, como súper lento detrás, detrás hay muchas carreras y muchas prisas, pero siempre hay magia que siempre sucede lo que tiene que suceder. Quiere decirte que todas salgan cada uno con lo suyo. Bueno, a nosotros nos pasa parecido, ¿eh? Siempre con prisas, pero al final salimos bien. Además, este es el primer año que se realiza en el Fórum Evolución. ¿Qué te parece este cambio de ubicación, María? Pues me encanta. Estar dentro de un fórum de un museo creo que es de las cosas más maravillosas para poder trabajar. Así que yo estoy, bueno, pues eso, emocionadísima, Cristina. Bueno, pues nada, te dejamos trabajar, María, te dejamos con tus chicas, que haya mucha suerte, que vaya muy bien ese desfile a las 9 y cuarto, son las 5 y media hora más o menos. Así que nada, que vaya muy bien y nos vemos prontito. Nos vemos pronto, un placer. Un besazo para todos muy fuerte, Cris. Un besazo, un besazo para ti. Te decía antes que mucha suerte, aunque ya te lo has trabajado previamente. Beatriz, preciosa ubicación, ¿eh? Mañana vamos a desembarcar, esto va a ser el desembarco de Normandía. Vamos a ver de nuevo en ese Fórum de la Evolución y con una grandísima sorpresa. Habrá muchas, pero una muy destacada y es que para el programa, para ustedes, telespectadores de este programa, de vamos a ver, estará Custo Dalmao. ¿Qué te parece? Beatriz, ¿cómo te quedas? Pues me parece estupendo. Me quedo, bueno, te voy a decir que me quedo muerta. Ay, que ya lo sabía, esa sorpresa ya la sabía yo, por supuesto, porque la hemos hablado antes. Pero es que los espectadores no se lo pueden perder. Hemos tenido sorpresas fenomenales hoy con Maxi Iglesias. Guapísimo, simpaticísimo, increíble. Ha estado con nosotros, con María Lafuente también, por supuesto. Y mañana, como bien dices, con Custo Dalmao, con Custo Barcelona. Todo un lujo poder contar con ese pedazo de diseñador mañana aquí con nosotros. Que nos lo vamos a pasar muy bien y espero que los espectadores no se lo pierdan, ¿eh? Claro que sí. Como dirían los niños, Chupelerendi. Un besito, compañera, vente para acá ya, que te esperamos. Beatriz Casado. Y fíjense ustedes, de sorpresa en sorpresa, aquí a mi derecha. Muy buenas tardes. ¿Le reconocen? ¿Saben de quién hablamos? De Alberto Medina, un aplauso para él. A ver la música. Pero que nos lo has enseñado hoy. Aquí mimetizado, ¿no? Con los lugareños. Claro, está muy bien, está muy bien. Vamos a Marruecos. Pero no a Marrakech. A la Mamunia, yo me gustaría ir a la Mamunia. No estaría mal, tampoco. ¿Me invitas? ¿Me invitas? ¿Por qué no? Bueno. Vamos a recordar eso en unos minutos, ¿eh? Viajamos a Marruecos con muchas sorpresas, información, cómo llegar, de qué forma, precios, lugares que visitar. Pero tengo que invitar a todos los telespectadores a que tomen buena nota de lo que ocurría este pasado viernes y lo que va a ocurrir el que viene esta semana. Y que voten, por favor, que entran en la página web, retubecil.es, y que voten por el candidato que prefieran que continúe. Tomen nota. Un aplauso para Gonzalo. Muchas gracias. Pues tienes una voz preciosa. Te felicito. Me gustaría llegar a poder vivir de la música. El ganador fue... Gonzalo Abril. Gonzalo Abril ha sido el vencedor de esta semana. ¿Quién continuará con nosotros? ¿Joana o Ángel? Me ha llevado a la distancia. Esta canción, con lo difícil que es, la letra me encanta de esta canción, parece que está hecha para ti. Ella en su concierto lo ha generado y tú también lo has conseguido. Y eres el que mejor te ha desenvuelto en el escenario, que también es otro punto. He notado alguna vez la respiración. Pero me hubiera gustado que hubieras apostado un poquillo más. Puede ser Ángel, puede ser. Joana, gracias a los dos, mucha suerte. Entra en la web de RTVECIL y vota por tu favorito. Tú decides. ¿Qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en Vamos a Ver? Tan solo con un clic desde tu móvil. Mándanos tus fotografías o vídeos al WhatsApp del programa 682-78-7878 y entrarás en el sorteo de un elegante e-book. Todos los meses, regalazos en Vamos a Ver, enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682-78-7878. Vamos a ver, para que veas y para que leas. Fabiola Núñez desde Segovia, el acueducto. Claro que sí, pero esa perspectiva es muy bonita, Fabiola. Amelia Gracia Fernández desde Guijuelo, Salamanca, Empanada Gallega, que me la envió mi cuñada y me dio tanta envidia que os la envío a ver qué opináis. Pues mira, Amelia, que a estas horas, casi a la merienda, esa empanada rica, rica. Susana Gallo desde Burgos, un paseo por el campo. Qué gozada disfrutar de nuestros campos. Toñi Fonseca desde Fuentesauco, Zamora, Arcoiris en San Juan. Mañana martes se celebra en Fuentesauco la tradicional Feria de los Santos, con exposiciones variadas, puestos de viandas ricas del pueblo y de la zona. Están todos ustedes invitados. Nos lo enviaba Toñi el lunes, claro. Catalina del Olmo desde Valladolid. Fito estrena abrigo. Claro, si es que empieza a hacer frío. José de Castro, desde Medina de Rioseco, Valladolid, aprendiendo a tallar, que lo de pequeño se aprende, de mayor no se olvida, dicho castellano. Di que sí, José. Reme Rodríguez desde Soria, subiendo a las forcadas en León por el camino de El Salvador. Nos impresionó el paisaje, dice Reme. Y a nosotros. Pues hoy bautizamos a Alberto Medina, pero vamos, como el mejor guía de la Perla del Atlántico, que es el lugar donde nos vamos a trasladar. La Perla del Atlántico, eso, eh. Qué bonito suena, eh, la Perla del Atlántico. La verdad que es un sitio bonito, Esagüira. Ah, Esagüira. Esagüira. Complicado el nombre, eh. Sobre todo escribirlo. Es menos turístico que Marrakech. Es menos turístico. Pero es una preciosidad. Sí, ahora lo vamos a descubrir, vamos a ver un pequeño vídeo de presentación. Ahí vamos a presentar. A ver a dónde nos vamos a embarcar esta semana. Como bien has dicho, es la Perla del Atlántico. Y un lugar que es menos turístico que Marrakech y que merece mucho la pena acercarse hasta aquí. Porque, como digo, es más tranquilo, más para visitar una ciudad en plan de relax. Merece mucho la pena. Veremos playas, veremos monumentos. ¿Es una ciudad fortificada? Sí, una pequeñita ciudad de pescadores, realmente su principal fuente de ingreso es la pesca. Qué bonito ese amanecer, este atardecer, eh. Sí, el atardecer es precioso. Es precioso. Es precioso, sí, sí, sin duda. Es agüera. Es agüera. Bueno, pues venga, no vamos a perder tiempo, Alberto, y vamos a adentrarnos en esta bella ciudad fortificada, la Perla del Atlántico. ¿Cómo llegamos? Vamos a ver... Primero estamos, ¿no? Unos datos geográficos, dónde está... Ahí está, Castilla y León, que ahí estamos nosotros. Y nos vamos rumbo a Marruecos, al norte de África. Y viajamos al norte de África. Eso es. Como vemos, como curiosidad la llamaban la Bella Durmiente, por ser el lugar más bello de la costa marroquí y que se quedó durmiendo en el tiempo. Y es una ciudad que todavía a día de hoy hay gente que lo llama Mogador, debido a que los portugueses estuvieron ahí en el siglo XV más o menos. Y suena también bonito, Mogador. ¿Tiene unos 70.000 habitantes? Unos 70.000 habitantes, sí. Algo más de Medina del Campo. Y la verdad que es, como digo, un lugar muy pequeñito. Se ve rápido en un par de días. Si quieres tomarlo con tranquilidad, tres días está bien también. Más no, porque tampoco es que tenga mucho para ofrecer. Una ciudad que apetece conocer y que... ¿Qué curiosidades? ¿Qué tenemos que saber antes de tomar ese avión? Vamos a verlo. Los datos prácticos, cuando vamos a ir a un país como Marruecos... ¿La religión? ...musulmana, por supuesto, el idioma árabe. La moneda es el dirham, el dirham marroquí, que es muy facilito el cambio. El cambio es un euro, serían 10 dirham. Ah, pues mira, nos lo ponen fácil. Muy fácil es quitar un cero y ya está. El tipo de electricidad también es como el nuestro. A mí me parecen datos muy interesantes, ¿eh? Sí, claro, porque es que... El tipo de electricidad, estas cuestiones siempre nos las planteamos. Te evita sorpresas. Pasaporte, tres meses de vigencia en el pasaporte. Y el invierno es la mejor época porque hace una temperatura media muy buena, unos 20 grados. Unos 20 grados. Es decir, eso en invierno, en verano serían 40. No tanto, pero sí 30 y pico grados y bastante calor. O sea, que a partir de ahora cuando queramos. Perfecto. Es un destino, puede ser en cualquier época del año, pero yo recomiendo más el invierno, que es un destino que lo tenemos cerca y decimos siempre, ¿dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Qué hacemos? Las vacaciones de invierno solemos ir por Europa y decíamos, hace frío siempre. Entonces, aquí tenemos un destino que va a hacer muy buena temperatura. Bueno, muy agradable. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo conseguimos visitar la Perla del Ángel? Muy fácil, muy baratito. Os vais a sorprender con el precio final de este viaje. Nos vamos a sorprender. Ya me he sorprendido con los anteriores. Ya si lo dices, vale. No viaja quien no quiere realmente. Ahora lo veremos. Nos vamos desde Madrid hasta Marroche, completamente a Marraqués. ¿Cuánto tiempo de vuelo? Dos horitas de vuelo. Un precio de, ahora lo veremos, una media de unos 40 euros el viaje a Marraqués. Esta semana he visto yo vuelos por 23 euros. ¿Has hecho los recorridos? Vamos hasta Marraqués en avión y de Marraqués a Esaguira cogemos un autobús que en dos horas y media nos deja en la costa marroquí. ¿Ven? Dos horas y media el autobús, dos horas el vuelo. En total cuatro horas y media y estamos ahí ya, en la costa de Marrocos. Y por 40, 50 euros, precisamente el otro día he visto vuelos para finales de noviembre por 23 euros a Marraqués. O sea, ¿quién no puede viajar? En menos que al pueblo de ahí de la esquina. Claro, claro, sin duda. Y hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Con tiempo, no, necesariamente, porque ya te digo que yo esta semana he mirado precios por curiosidad y me marcaba varios vuelos a finales de noviembre por 23 euros. Bueno, Iván, no te lo pienses tanto. Después de la pasada de Burgos, toma el avión, vete con tu chica y descubre esa huida. Dime que sí, dime que sí con la cámara, que te entiendan los telespectadores, ¿sí? ¿Puede ser que vayas? Sí, que estás sintiendo, estás sintiendo. El vuelo sería con Ryanair, hay otras aerolíneas, subiría más el precio, pero además este está muy bien porque el aeropuerto es el mismo. Para Ryanair el problema que tiene es que en otros destinos te deja un poco alejado de las ciudades. Aquí no, aquí todos los aviones van al mismo aeropuerto, entonces tienes el acceso muy fácil. Que nos compensa, ¿baratito? Sí, por supuesto. Y ya estamos en Esahuira, ¿qué tenemos que ver? Claro, ¿qué nos ofrece esta ciudad? Vamos a verlo. Principalmente la Medina, la Medina de Esahuira. Alberto Almedina. Sí, también, claro, seguramente sea árabe. Medina, seguro, porque Medina significa ciudad en árabe. Claro, pues tú tenías una ciudad fortificada. Seguramente, seguro, la has perdido a lo largo de las generaciones. Ahí está, vamos a ver un vídeo. Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, desde el 2001. O sea, esto ya dice mucho. Además, como hemos dicho antes, tiene la diferencia con Marrakech, que es muy, muy tranquilo comparado con esta otra ciudad. Y tiene la característica que la mayor parte de sus edificios, como vemos, son blancos y azules, muy mediterráneo. Entonces, choca un poco ver ese toque árabe o musulmán con tonos blancos y azules. A mí es que todo me parece igual. O sea, yo no sé si estoy en la calle o en la paralela o en la contigo. Por eso me gusta esa huira, porque es diferente. Aunque es un plano a nivel de ubicación muy medieval, que te pierdes, te vas a callejear mucho. Pero no es de esos tonos de piedra típicos, como puede ser Marrakech, como puede ser el Cairo. Es blanco y azul y llama mucho la atención esto. Y muy tranquilito, muy tranquilito. Muy tranquilo. La gente es súper tranquila. Claro, que no tiene nada que ver con la ciudad de Marrakech. No, 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 nada que ver, nada que ver. Marrakech es mucho más estresante, esto es todo lo contrario. Nosotros vamos de largo fin de semana para descansar. Sin duda. Vale, venga, seguimos. Otro de los puntos más importantes para visitar y más imprescindibles es la escala du Porto. La escala del puerto. Parece que me estás hablando portugués. Claro, es que aquí estuvieron los portugueses mucho tiempo. Aquí estamos, mirad. Como he dicho antes, Esagüira es una ciudad que estaba fortificada. Esto básicamente son las murallas y los edificios defensivos de esta ciudad, de esta pequeña ciudad. Tienen un par de torreones muy bonitos, como vemos, además es precioso por el ambiente que hay con todas las gaviotas. Hay multitud de gaviotas. Hay que tener mucho cuidado, porque puedes tener un susto con las gaviotas. Que te hagan caquita y te manchen sus necesidades, hijo. Esto nos recuerda a una película, al realizador y a mí. Otelo. Fue escenario de la película de Otelo y de otra serie que vamos a ver ahora en un vídeo. Vemos la plaza, es preciosa, la verdad que es muy bonito. Ya veis qué tranquilidad y con ese olor a mar. Podéis ver a los pescadores sacando el pescado como antiguamente. Así de una cadena humana, trasladando el pescado, los cañones de la época. Es muy bonito, la verdad que tiene mucho encanto y fue escenario en la película de Otelo. Vamos a ver esta serie, Juego de Tronos. Y por supuesto, claro, Juego de Tronos. La tercera temporada lo grabaron muchas de las escenas aquí, en este mismo lugar. Mirad cómo identificamos lo mismo que hemos visto en las fotos. Queda mucho más, claro, más fotogénico y realza mucho más la belleza que ya por sí tiene. Claro, claro, yo creo que los seguidores de esta serie... Que por cierto, han estado el otro día en... En Sevilla. En Sevilla. En Sevilla. España tiene muchos puntos de ubicación para grabar esta serie. Y en Castilla y León. En Castilla y León también, pues. También, claro. Hay que, no son tontos. Los paisajes ahí, vamos. Aquí, vamos, podrían hacer maravillas. Maravillas. Será por castillos aquí, ¿verdad? Será por castillos. Aquí, fíjate, con lo que se estila el tema de los castillos... A ver, déjame ensimismarme de la música. Pues ahí está, tercera temporada, que es que hay países y algunas zonas que son verdaderos decorados. Desde luego. De las películas y las series de estos últimos años. Esa Huira, en concreto, ha subido una barbaridad el turismo a raíz de ser escenario de esta serie. Lo importante que es el cine y la televisión para una ciudad como en este caso Esa Huira, ¿eh? Es increíble. En Marrocos también hay otros escenarios y otras ciudades que han servido. Sí, creo que es Ouzarzate, que es un poco el Hollywood marroquí. Creo que es Ouzarzate, que ha habido muchos escenarios de películas. Y es que llevamos viajando tanto con Alberto al Medina, que es que ya nos hemos recorrido, bueno, mucho más que Rigodoni y Buri Fox. O sea, hemos dado una vuelta al mundo en varias temporadas. Vamos a otro, al Zoco, a otro lugar. Claro, típico en cualquier ciudad marroquí, uno de los atractivos que podemos encontrar es el Zoco. Está dentro de la propia Medina, de la que hemos hablado al principio. Y a mí me encanta, la verdad que no soy mucho de compras, pero me encanta. ¿No eres mucho de compras? No, yo no, yo no soy mucho de compras. Al principio, si lo vas con contra más viajas, te vas un poco ya cansando, porque al final pierdes mucho tiempo. Prefiero disfrutar de momentos, más que de compras o que de monumentos, en serio. ¿Dónde te vas a declarar para casarte con tu chica? Bueno, es que si lo digo ya, rompemos la sorpresa, ¿no? Eso también, es verdad. Pero tantos escenarios han dicho, y te prefiero momentos, a ver en lo que se ha pasado. Se me van a acabar los destinos de Luna de Miel. Eso sí, eso sí, no sé dónde te vas a declarar, pero los lugares de Luna de Miel se te van a acabar. Un típico Zocoárabe. ¿Y le veíamos ahí pirámides? Sí, de especias, claro, claro. Y la ventaja de este Zoco, como hemos dicho antes, la tranquilidad de los vendedores, no son atosigadores, son muy educados, muy amables. ¿Les gusta regatear? Regatear. Mucho, sí, sí, es una costumbre. La cultura árabe. Ya no solo en la cultura árabe, también en el sudeste asiático. Lo que pasa es que la mentalidad del regateo es muy diferente. En los países a veces es como más agresivo, es como una pequeña guerra. Sin embargo, en el sudeste asiático es un juego, es divertido incluso. Pero a mí me gusta más el juego. Sí, claro. Es que esto, ¿se enfadan si no regatean? Sí, bueno, es un papel que hacen. Son muy... Son muy teatreros. ...psicólogos en su medida. Pero sí, sí, es más agresivo. Y a mí me gusta más el sudeste asiático para regatear. Porque es más tranquilo. Sí, además que una sonrisa te has ganado ya al vendedor. Bueno, seguimos recorriendo, a ver. Sí, nos vamos a ir a un sitio muy peculiar y muy poco visitado, que es una cooperativa femenina de aceite de argán. Ah, sí. Vamos a ver un vídeo para que entendamos un poco esto. Y se puede visitar, ¿eh? Esto suele pasar desapercibido a la gente que va a esa güira. Por eso lo he querido meter, porque es muy interesante ver cómo se elabora este aceite que tiene tantas propiedades. Eso es lo dicen, sobre todo para el cuidado de la piel. Está en las afueras. Sí, y justo a las afueras, pero nada, muy cerquita. Entonces llegas en 10 minutines. Son mujeres que elaboran el aceite de manera tradicional. Además son súper divertidas, se ponen a bailar, da gusto verlas trabajar. Y como digo, el argán es una especie de fruto parecido a la almendra. Para la almendra. Y para la almendra. Para el pelo, para la piel. La piel. También sirve para ingrediente alimenticio. Pero principalmente que el argán es, como digo, una especie de semilla o de fruto. ¿Y las cabras qué hacen ahí? Claro, lo que iba a contar. La diferencia con la almendra es que tiene un hueso, un tito. Las cabras lo que hacen es recogerlo. Se suben a los árboles. Pero se suben a los árboles. Yo no te he visto una cabra que se suba a los árboles. Y dije, pero por Dios, si hay una cabra no entriscando en un árbol. Pero en rambas. Sí, 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 es increíble. Y la labor de la cabra es comerse el fruto, escupe el hueso o el tito, que es el ingrediente principal para la elaboración de este aceite. O sea, cuantas más cabras, más titos. Claro, más rápidas. Cuantas más titos, más litros de argán. Efectivamente. Y podemos ver en un árbol 10, 12 cabras ahí tan tranquilas, manteniendo el equilibrio. Es surrealista. Es que no, sí, de verdad, no deja de sorprender. Últimamente siempre pongo un momento friki. Sí, me está muy bien porque le ponemos una sonrisa al viaje, que también está mejor que bien. ¿Tú compraste aceite de argán? Sí, 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 sí. Bueno, yo no. Lo compró más mi madre, que le guste estas cosas. Ya dice que funciona, así que hay que creer a la madre. Es más, hay que creerlo, ¿no? El aceite de argán. Está comprobado que es muy bueno para la piel y para el peli. Sí, sí. ¿Qué más? Una es playita. Vamos a ver la playa de Sagüira. No es una playa paradisiaca, pero merece la pena... Ya me avisas, ya me avisas para que me conoces. Sí, porque hemos puesto el listón muy alto últimamente. Pero merece la pena, ya que estás en un destino así, pues que tengas la oportunidad de ir a la playa. Además, una playa que tiene mucho aire, es muy buena para deportes de viento, como el windsurf, la vela, etc. Vamos a ver un vídeo. Y esta playa... Son grandes, ¿eh? Sí, sí. Y muy cuidada y muy limpia. Por eso ha sido galardonada con el sello de calidad de la Fundación Mohamed IV. Por la protección del medioambiente. Está muy, muy limpia. Y el color de las aguas es así como mono, ¿no? Bueno, es más al estilo muy mediterráneo, muy mediterráneo. Y luego puedes... Oye, y no hay hamacas, ¿no? Sí, hay una zona con hamacas, una zona con un resor. ¿Ah, sí? Claro, claro. Yo digo, es así como... Es un poquito como salvaje, ¿no? No, no, no. Como vemos, está muy cuidada y muy súper limpio. Es que no ves una piedra, no ves nada de basura. Ah, mira, esa, ¿eh? Ah, claro. Esto está pensado todo, ¿eh? Es que me adelanto, me adelanto, como el almendruco. Sí, pues ya te conozco y digo, tengo que poner unas imágenes de hamacas... Una macita, un chiringuito, para Cristina. ...un resort, una cosita mona, ¿eh? Bueno, calidad, además de belleza, en estas pablas... ...y playas de Esagüira. Por la mañana te vas a la playita y por la tarde a visitar la Medina o al Zoco. O sea, es un viajecito tranquilito. Muy tranquilo, sí, sí, sí. Y con otros alicientes, como vamos a ver ahora, por ejemplo, los alojamientos. Pero ya no solo aquí en Esagüira, sino en todo Marruecos, ¿eh? Un alojamiento típico de Marruecos es el Riaz. Es una especie de casita con un patio interior que vamos a ver que tiene mucho encanto. Yo os voy a recomendar... ¿Tú siempre vas a los alojamientos? Sí, mirad. Bueno, a mí esto me parece de las mil y una noches. Mira... A mí esto me vuelve loco. Este Riaz, que es un poco bohemio y me encanta porque tiene mucho encanto, valga la redundancia. El Riaz Lune Toile, que es de una propietaria francesa que se casó con un... Era modelo ella. Se casó con un chico de Esagüira y ha formado este pequeño hotel, este Riaz. Mira qué terraza tan espectacular con vistas al mar. Es precioso, la verdad que es precioso. Oye, pero muy bonito. ¿Aquí te alojaste tú? Sí, sí, en este. En este fue. Oye, que tomen nota, por favor... Mira qué vistas. ...de este hotel porque es un hotel con encanto. Pues cuando te llega el precio, te caes del asiento. Esperemos que no. Es que a lo mejor no nos tenemos que ir tres días, que a lo mejor no nos tenemos que ir trece. Claro, claro. ¿Cuánto crees que puede valer esto? Porque en Navidad, los que quieran salir en vez de ir al turismo nacional, que está muy caro. Bueno, pues nos acercamos ahí al país vecino, que está muy bien. Sí, 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 desde luego. A ver, dinos el precio. 40 euros, la pareja con desayuno. Increíble. Una suite. Estamos hablando de una suite como la que hemos visto. ¿Esto que hemos visto es una suite? Sí, sí. Allí te aloja. Tiene salón también. Sí, sí. Claro, es que hay que aprovechar. Podemos volver a verlo porque es que no me... A ver, vamos a deleitarnos un poquito más. No, 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 no. No, 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 no. Compañeros, que a lo mejor Pepe o Marcos se quiere ir de estas Navidades una semanita ahí a esta habitación. Mira qué pedazo de habitación. Oíros los dos, Marcos y Pepe. Claro. Tampoco, claro. Y comentáis a la vuelta de las Navidades novedades para el programa, si os lo facilitamos. Fíjate, con esas ventanitas. Tiene su salón. Bueno, y Pedro también puede ir porque caben tres, ¿eh? Ahí. Mira, fíjate. Tu terracita, el desayuno, Martín. Esa terracita. Mira, otro más. Os podéis llevar a Sanjo. Ya que no nos invita a ir a su piscina porque vayan allí. Yo me apunto también. Los cuatro. Fíjate. Hombre, yo le cambiaría la colchoneta. Sí, pero es que ya te has fijado que es la vista desde la habitación con la luna llena que justo pillé ese día. Pero esto no es la playa. No, hay vistas. Es la playa. Claro, hay vistas por un lado a la playa y por otro lado a la Medina porque está ubicado en la misma Medina, ¿eh? Es que encima hasta la ubicación es buena. 40 euros la pareja. Fíjate, Marcos, no sale por nada. Y está todo muy bien pensado. Los colores que has dicho, blancos y azules, porque la ciudad es que es blanca y azul, la mayor parte de ellas. Pues... ¿Qué te han pensado, eh? Que hay más suites. No, solo hay una. No, no, hay varias. No es muy grande. A lo mejor hay cuatro suites. Vamos, que si íbamos el equipo, lo llenamos. Y el diseño marroquí, además, aquí es excelente. Sí. Con el té a la menta, que es el mejor té a la menta que se puede tomar, es aquí en Marruecos, ¿eh? Bueno, bueno. Vamos a organizar, ¿eh? Me ha gustado a mí este alojamiento. Bueno, seguimos. Gastronomía. ¿Qué te parece? Gastronomía y restaurantes porque va un poco ligado. Aquí, pues, un sitio de playa, lógicamente lo mejor es comer pescado muy bueno, fresquísimo y marisco. No, lo pescan en el momento. Claro, lo pescan en el momento y lo llevan a estos puestecitos que hay en la playa. Ah, qué delicia. Y es una maravilla y baratísimo. Aquí por cinco euros te puedes poner las gotas. Me está gustando cada vez más por el precio. Sí, sí, claro. O sea, cada vez que me dices menos precio, me va gustando. Comer gambas, calamares, por cinco euros, aquí lo venden al peso. Tú tienes que ir regateando por los puestos. Esto, esto, langosta, que me ha dado un subidón. Mira, con la langosta pagamos diez euros por persona. Una langosta, calamares, todo lo que estáis viendo aquí, pequeños pulpitos. Pero, ¿qué me estás contando? Sí, sí, qué más había, langostinos, un pescado. Todo lo hacen a la parrilla de carbón. Sí. ¿Ves? Como vemos ahí, buenísimo, de verdad. Y pagamos diez euros por persona. Hay que regatear, porque tú vas viendo los puestos a ver qué pescado te gusta más. Bueno. Y tú, cuando ya decides, ellos te dan precio y aquí todo hay que regatearlo. Todo, todo, qué bueno, qué bueno. Y ahí comíais y cenabais o cenabais en otro sitio. Yo solía comer ahí y luego me iba a cenar a un restaurante más elegante. Sí, ¿y el precio del restaurante un poquito más elegante? Veinte euros. Por persona. Por persona, si quieres, a un restaurante ya más glamour, por decirlo de alguna forma. Con glamour, veinte por persona. Sí, sí, muy baratito. ¿Qué nos has traído de aquí? Bueno, el cofre de los tesoros, este viaje, da igual que sea a Maldivas, que te le traes. Es el cofre de los recuerdos. Es el de los recuerdos. ¿Quieres abrirlo o algo? ¿Tienes aquí algún acuerdito? No, ahora no hay nada. Está vacío. ¿Qué más nos has traído? Pues mira, unos tajines que es un... ¿Estos son tajines? Sí, es en versión miniatura donde cocinan los guisos, los kebab. Ah, claro. Es un guiso de carne y ahí hacen los tallín o tajín. Claro, claro, claro. Ahí te los sirven. Está muy bueno, la verdad. Una lamparita que vimos hoy en una... Aquí, frota, frota. Esto es para frotar, ¿no? Eso es para ver si sale el género. Que parezca Aladín, Aladín. Debo estar muy dormido, ¿eh? Porque se están frotando todos esos años y no he salido. No, bueno, pero está muy simpático. Y eso es un... ¿Cómo se llama? ¿Candil? Candil. Un candil. Nos gustó. Muy bueno. Bueno, muy típico y tópico. Los recuerdo. Son algunas de las compras que hiciste. Puedes comprar babuchas, que son los zapatos típicos marroquíes. Claro, y tu indumentaria que también, oye, sabías que ibas a venir a Vamos a Ver y que tenías que venir lógicamente a David. Y encurtidos, buenísimos los encurtidos en barraqués, ¿eh? ¿Sí? Sí, las aceitunas, todo lo que son pepinillos. ¿Y por qué? ¿Eso es por las cabras? Pues no lo sé. Pues imagínate que el secreto está en que eche ahí la cabra, el tito de... Los encurtidos. De las aceitunas. ¿Y los postres? Nunca me hablas de postres en los países a los que... Yo es que, claro, yo no soy muy de dulce, pero sí que es verdad que aquí los baklava son como dulces de almendra, que están muy buenos. Tienen que estar muy bien hechos, ¿eh? Si no puede resultar empalagoso. Pero los baklava son típicos de Marruecos, son de Egipto, está básicamente hojaldre, almendra... ¿Y eso se toman con un licorcito? No, normalmente lo toman con el té. Con el té, en este caso en Marruecos, el té a la menta. Y merece mucho la pena. La verdad que yo no soy mucho de dulce y esto está bueno, ¿eh? Bueno, vas a asesorar a los telespectadores después del postre, ¿qué webs visitar? Un par de páginas web para buscar información de Marruecos o en este caso de Sabuira. Turismomarruecos.net sería uno, ese que vemos ahí. Y la otra, daralbajar.com. Es una web más alternativa, pero con muy buena información. Daralbajar y Turismo Marruecos. No te creas que hay mucha información de Sabuira, Cristina, ¿eh? ¿No? No, ahora está empezando por el tema de Juego de Tronos. Hay gente muy frique y a quien le gusta recorrer el escenario. Por Juego de Tronos, ahora desde que lo has traído, vamos a ver. Esperemos que sí, ¿no? Nos van a dar comisión, ¿eh? Hay Sabuira. Mira, habrá que hablar con el hotel, a ver si nos aloja. Oye, pues eso la pasaba a Carmen Ordóñez, que iba tanto a Marraqués, que cada vez más turismo, más turismo, más turismo. Sí, sí. Marraqués es bonito también. Y yo recomiendo combinar el viaje. ¿A cuánto está? A dos horas y media. Dos horas y media. En autobús. Sí, sí. O en taxi, pero vamos, el autobús es muy baratito, siete euros. O sea, que también vas a hacer una excursión. Sí, lo que pasa es que el encanto que tienes es quedarte a dormir, pasar por la noche, despertarte un poquito. No, 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 me refiero que puedes estar en Sabuira y también ir a hacer una visita a Marraqués, ¿no? Claro, no, yo he hecho un presupuesto en base a tres noches. Vamos a eso, vamos a eso. Vamos a ver el presupuesto para quedarnos ojipláticos de ese precio. Sí, porque más barato imposible. 50 oritos. Y ya digo que se puede conseguir incluso más barato. Por persona, que no vayan a pensar con la pareja. Tres noches de hotel, 60 euros, pues son unos 40 euros la pareja. 110, traslados, 15. 15 euros de traslado el autobús a Sabuira, desde Marraqués. Y comida, unos 50 oritos los tres días. O sea, por 175 euros persona. Te vas tres nochecitas, cuatro días a esa huida. Tres nochecitas, cuatro días a esa huida. Ya me dirás tú, si no merece la pena. Por menos, y después se llevan el link, recojan el link, entran en nuestra página, ven el link de este tiempo de viajes de Alberto. Bueno, lo tienen hecho, saben dónde ir, cómo ir. Tienen absolutamente todo y lo llevan en el móvil. Si se lo damos, todo hecho. En esta ocasión es Sabuira, me parece una ciudad preciosa. Recomiendo, ya que si vais a Sabuira, en vez de iros tres noches, iros una semanita, si podéis, y veis en cuatro días Marraqués. Y sería el viaje perfecto. Claro, pero entonces yo creo que debes de hacer una cosa. Tienes que traer Marraqués. Ya hablamos. Pero ¿hace cuánto? Sí, hace la primera temporada, yo creo que fue. Hombre, pero si llevas más ya, es que la gente ya, a ver si te crees que el día que hablas de Marruecos están todos. Hay que volver a retomar Marruecos y para hacer ese combinado, dejamos Sabuira hoy aquí, la próxima vez hablas de Marruecos, nos haces otro tour, otro presupuesto, en definitiva. Y entonces juntamos ambos y ahí está la semana. Y apañamos las vacaciones ya. Y apañamos la semana. De los espectadores, claro, por supuesto. Bueno, pues hoy hemos viajado hasta Marruecos, hasta Sabuira, la perla del Atlántico, y te dejamos descansar, Alberto. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que nos sorprendas con otro viaje. Veremos a ver. ¿Todavía no lo tienes decidido? ¿Dónde embarcamos? Sí, algo tengo por ahí. Ya lo tienes, perfeñado. Bueno, nosotros mañana nos vamos a Burgos, viajamos mucho más cerquita, pero nuestra bella ciudad de Burgos nos espera. Me dicen que nos abriguemos, porque hace fresquito del bueno. Pero estaremos allí viviendo la tercera y última jornada de esta nueva edición de la Pasarela de Castilla y León. Estaremos con Custo Dalmao, con Estefanía Luig, con Pablo Imayaya, con Feli Campo, y así un largo etcétera de protagonistas que cada año se dan cita en Burgos. Estamos en una nueva ubicación, el Fórum de la Evolución. Mañana nos vemos, sorpresa tras sorpresa. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!